Mi mamá falleció. Tenía cáncer. ¿Quién me las va a cuidar ahora? Estaba sola. ¿Qué tuviste que hacer? Constitución, de todo. ¿Sufriste algún tipo de agresión? No me puedo sentir bien, pero no me quedo otra alternativa. Cuando hay juventud, no hay experiencia. Y cuando hay experiencia, no hay juventud. Todavía me siguen viendo como lo que yo fui. Si me paro a conversar con alguien, ya no pienso que yo estoy hablando de trabajo. O cualquier cosa, yo no puedo conversar con un vecino. Y en donde quiera que voy, es igual. Yo iba a ser maestra, pero lo dejé en un seno grado. ¿Por qué? Porque me quería cambiar para la primaria. Pero bueno, me dijeron que no se podía, porque no fuiste la revolución, que cuando pasaron cinco años, no pude. Entonces, al decirme que no se podía, que era lo que a mí me gustaba, darle clases para niños más chiquitos, y al negármelo, ¿entiendes? Todos me cerraron las puertas. La delegada que estaba en aquel entonces me cerró los caminos. Y yo, eso era lo que yo quería hacer de primaria, que era lo que me gustaba. Y puse todo mi empeño, y fui, de hecho, a una reunión, porque me excitaron, porque dejé la escuela, y yo dije lo que yo quería hacer, y me dijeron que no. ¿Cómo fue tu juventud? Me imagino que si ustedes cosen ese trabajo. ¿Entiendes? Si estaba en la calle. Cuando dices, estaba en la calle, ¿qué tuviste que hacer? Bueno, lo que tuviera que hacer, prostitución, de todo. ¿Ves? Para poder, porque no podía, no podía, estaba sola. Dicen las personas que la vida es más fácil, que no es la más fácil, porque para mí es la más difícil de todas. Porque la gente lo vende desde su punto de vista, que no es así como deben verlo, pero bueno. A las personas las juzgan, sino antes de conocerlas, ni saber del tema. No me siento bien, porque mentira, ¿entiendes? Cuando hay juventud, no hay experiencia, y cuando hay experiencia, no hay juventud. No me puedo sentir bien, pero no me quedo otra alternativa. Sufriste algún tipo de agresión o de maltrato, como mujer, ¿no? Bueno, de maltrato sí, bastante. ¿Cómo qué? Bueno, tú sabes, golpe y eso. Yo estaba trabajando, pero tuve que dar mi trabajo. Mi mamá se desió, tenía cáncer, ¿quién me la va a cuidar ahora? ¿Pediste ayuda económica al estadio en algún momento? No, no me van a dar nada, ¿para qué no voy a pedir? Para que te den ayuda tienes que tener 10 hijos, por lo menos. Yo me veo en un futuro con mis hijos, que es lo más importante en mi vida, lo más importante para mí. ¿Algunas de las dos tienen algún problema de salud? La grande, que es alérgica, que tuve otra situación en la escuela, por eso la alergia. ¿Por qué? Porque ella tiene certificado que no debe hacer educación física, ¿entiendes? Entonces, la opción de hacer educación física, la niña se puso toda roja. ¿Crees que el sistema de educación esté fallando? Yo creo que sí, que está fallando bastante. ¿Y por qué te dijo que te iban a quitar las niñas? Porque dicen que sabían lo que yo era, según yo es una postitura. Porque todavía me siguen viendo como lo que yo fui. Si me paro a conversar con alguien, ya no entienden de qué estoy hablando de trabajo. O que yo estoy pensando... Cualquier cosa, yo no puedo conversar con un vecino. No piensan más nada que eso, me ven como eso. Y en donde quiera coger, igual. No me ven como otra cosa. No me ven como una mujer, como otra cosa. ¿Entiendes? ¡Gracias!